La Superneke de cilindrada media de la familia Z está de vuelta este 2023, la Kawasaki Z400. Comenzamos por su parte delantera con un faro en LED y con una estética de diseño Shugomi que se puede apreciar en el resto de la moto y que comparte también con sus hermanas mayores. En la parte trasera también tenemos un faro de LED. La primera palabra que se te viene a la cabeza cuando te montas en esta Z400 es fácil. Es una moto que pesa poco, 167 kilos, que se mueve muy bien y sobre todo que llegamos muy bien al suelo. La confianza cuando das tus primeros pasos en moto es muy importante y todos esos factores te van a permitir que puedas aprender de una manera sencilla, divertida y con seguridad. Si tienes el carnet A2 y buscas una moto manejable en ciudad para el uso del día a día o para hacer rutas, la Z400 es la moto perfecta. Cuenta con una autonomía suficiente con este depósito de 14 litros. Esta 6 es de acero multitubular y aguanta este motor bicilíndrico en paralelo de 45 caballos. En cuanto a componentes, freno delantero de disco lobulado de 310 milímetros con pinzas de doble pistón con anclaje axial y de la marca Missy. En la parte trasera un monoamortiguador trasero con regulación en precarga. La instrumentación cuenta con toda la información habitual de la moto y por supuesto con el indicador de marcha en Granada. Y me he dejado para el final lo que en mi opinión es lo mejor de la moto que es el embrague antideslizante y asistido o más conocido como embrague antirebote que te da ese extra de seguridad impidiendo que en las reducciones más fuertes se me bloquee la rueda trasera. Pero además aporta esa suavidad que si os habéis montado en cualquier modelo de Kawasaki es algo que llama la atención. En los concesionarios de Kawasaki ya la tenéis disponible para que la veáis y la probéis vosotros mismos. Gracias.